La ministra de Educación, Marta Lafuente, reconoció que la demanda de los estudiantes es justa y que se apunta a una calidad educativa. Las declaraciones las brindó tras reunirse con el presidente de la República, Horacio Cartes, ocasión que le informó detalles de la marcha de estudiantes de instituciones públicas y privadas, que incluso cuenta con el apoyo de un sector del gremio docente. Como gobierno sostenemos que la calidad de la educación tiene que ser la agenda más importante de un país, por tanto nos mantendremos en diálogo, vamos a recibirles a los jóvenes y seguiremos trabajando conjuntamente para que todos los niños paraguayos puedan estudiar y recibir la mejor calidad educativa. La manifestación será este viernes 18 de septiembre y como previa los estudiantes realizaron sentatas. La secretaria de Estado afirmó que constantemente se renueva el contenido y se trabaja con el Congreso en el proyecto de una reforma integral. Las transformaciones dentro del sistema educativo son permanentes, por decir, nuevos programas con los cuales desarrollar todas las habilidades emocionales del lenguaje, del pensamiento matemático tenemos desde el preescolar. Justamente, uno de los reclamos de los estudiantes son los cambios en el sistema de evaluación durante el año, perjudicándoles en el proceso. Piden que la implementación de la reforma se aplique a inicio de año y que sea sostenido. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para ABC Color, Gabriela González Calada.